Tengo el honor de ofrecer la palabra al compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, querido compañero Presidente Raúl Castro, queridos compatriotas, presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, jefes de delegación, compatriotas de esta América que va encontrando y afirmando cada vez con más fuerza su propio camino. Quiero reiterar amorosamente nuestro agradecimiento al gobierno de Cuba, al pueblo de Cuba, por tanta solidaridad, por el reconocimiento que se ha hecho de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, en el día de ayer. Quiero agradecer a todos los gobiernos hermanos del continente por las expresiones amorosas y generosas sobre el papel que cumplió nuestro comandante Hugo Chávez en la construcción de estos caminos de la Nueva América. Y especialmente el día de hoy, cuando estuvimos inaugurando hace apenas unos minutos un lugar de encuentro allí en la cabaña, en el cuartel de la cabaña, donde estuvo Francisco de Miranda hace más de 200 años. Un lugar de encuentro con el pensamiento, la imagen, la obra y el legado del comandante Hugo Chávez. Quiero igualmente reiterar la emoción que embarga a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela por la realización de esta cumbre histórica aquí en Cuba. La Cuba. Queremos entregar un saludo especial al comandante Fidel Castro Ruz. Sin lugar a dudas un gigante de la dignidad de la América Latina, del Caribe, de los pueblos del sur. Fidel Castro Ruz, la tierra de Martí, verdaderamente. Hoy decíamos de nuestro comandante Hugo Chávez, el más grande bolivariano que se haya conocido en el último siglo, sin lugar a dudas. Y tendríamos que decir de Fidel también, el más grande martiano, desde la generación del centenario, rescató el proyecto de Martí, que a su vez es decir, el proyecto de los libertadores, el proyecto de Bolívar, el proyecto profundo y largo, que se perdió entre los caminos en el siglo XIX y en el siglo XX. Siglo XIX, que fue el siglo de despertar, por allá, Quito, 1.800 nuevos, Caracas, Buenos Aires, Bogotá, 1.810. Desde allá viene este camino de búsquedas, de la unión, del desarrollo conjunto, de la identidad nuestra americana, como la llamara el apóstolo José Martí, desde 1809, 1810, fuimos primero ejército libertador unido, por allá, por Sudamérica. Juntos estuvieron San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, batallando en los campos del Perú, del Alto Perú, después nuestra hermana Bolivia. De allá vienen los caminos de la unión, de la búsqueda conjunto. Y fue una generación virtuosa, verdaderamente, la generación de fundadores de la América entonces, que se liberaba del Imperio Español. El siglo XIX pudo haber sido el siglo del inicio de la unión. Seguramente la historia sería otra, para nuestro continente y para la humanidad, si los fundadores hubieran sido leales al sueño y a la causa de los líderes de la primera independencia, de la primera época de independencia. Pero no fue así. El siglo XIX terminó siendo un siglo de división y de donde debió haber nacido una gran unión de repúblicas, nacieron 10, 15, 20 repúblicas. El siglo XX nos encontró divididos y fue un siglo de dominación, de dictaduras, de saqueo económico, de desvarío del camino. No por casualidad es el siglo XX el siglo de la acumulación de la pobreza, de las necesidades, la miseria. El siglo de la personificación, del subdesarrollo como expresión de la realidad de todos los pueblos aquí representados, de todos los gobiernos aquí representados. Por eso creo que debemos valorar cada vez más, queridos compatriotas, debemos valorar en su justa dimensión la importancia histórica de encontrarnos aquí en este punto del camino. Hace unos años, en diciembre de año 2008, bajo la batuta del presidente Lula, nuestro gran compañero Lula da Silva, se convocó en su AIP, en la provincia de Bahía, allá al sur del Brasil, la primera cumbre de la integración de América Latina y del Caribe. 2008. 170, 180 años después de las primeras jornadas de lucha por la independencia. 160 años después de la convocatoria magistral histórica, marcadora del Congreso de Panamá por parte de nuestro libertador Simón Bolívar, en 1826. En su AIP, en Bahía, ahí estuvimos convocados por el presidente Lula. Y allí se marcó un camino. Las voces agoreras que siempre apostaron a nuestra división a que nos miráramos con temor, a que se impusieran las intrigas de un pueblo contra otro, anunciaban o preanunciaban el fracaso de estos intentos retomados, de estos intentos renovados para reencontrarnos, para reunirnos otra vez, ahora, con las características del siglo XXI. Reunir Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe, una obra colosal, inimaginable, para el siglo XX, todavía inimaginable para los inicios del siglo XXI. Y se marcó un rumbo con mucha fuerza y se empezó a tomar el patrimonio acumulado del Grupo de Río y de todas las agrupaciones que se fueron creando a finales del siglo XX y se dio el primer paso. Y luego nos vimos en Cancún, 20 de febrero, si mal no recuerdo, del año 2010. Y allí bajo la batuta del presidente Felipe Calderón, veamos ustedes, veamos compatriota, Lula da Silva, sin lugar a dudas líder de la nueva izquierda, del resurgir de los movimientos populares obreros de la América del Sur y de la América Latina. Felipe Calderón, líder de una agrupación de centro-derecha de nuestra querida y amada México, allí bajo la batuta del presidente Felipe Calderón, decidimos, decidieron nuestros jefes de Estado y de gobierno fundar la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Recuerdo el debate que se dio si era Unión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, recuerda la presidenta Bachelet, si era Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños y al final se adoptó una propuesta sabia, constituyamos una comunidad primero, convirtámonos y probémonos y seamos comunidad porque nos veíamos con temor, como dice la canción de Pablo Milanés, nos veíamos como extraños, del Caribe, de Sudamérica, nos veíamos como que era imposible, pues, era imposible, eran los temores de los viejos coloniajes que todavía se expresaban y se decidió crear la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Decisión histórica. Y luego nos encontramos allá en Caracas, 2 y 3 de diciembre del año 2011, inolvidable, en la batuta un líder revolucionario sin lugar a dudas, socialista del siglo XXI, el comandante Hugo Chávez y bajo la batuta del comandante Chávez dimos el paso en la cumbre fundacional de esta comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Luego nos tocó hace un año exactamente bajo la batuta del presidente Sebastián Piñera a quien quiero agradecer de manera especial, ya él se encuentra hoy de partida y quiero agradecer de manera especial por todos los esfuerzos que hizo para consolidar este camino de la comunidad de Estados Latinoamericanos. Extraordinario esfuerzo del presidente Piñera, de su canciller Alfredo Moreno y Chile nos presidió con dignidad, con decoro y con verdadero espíritu unitario. Ahí se demostró que es posible la unidad en la diversidad. América está demostrando que es posible transitar su propio camino con respeto, con respeto, escuchándonos, aprendiendo, reaprendiendo en base a las posturas ideológicas, políticas, firmes, claras que cada quien defiende. Así que este camino, ayer nosotros revisando las reflexiones del debate que se dio en privado, recordábamos y pido permiso a la presidencia para traer un pensamiento, una reflexión del comandante Hugo Chávez cuando instaló aquella cumbre histórica de Caracas. Decía el comandante Chávez, perdón, en su carta a Santiago de Chile decía, la CELAT tiene que ser un espacio sólido para la realización de la gran política. Subrayaba la gran política. La gran política supone un aprendizaje permanente. Es aprender a convivir con nuestras diferencias, aceptarlas y procesarlas, buscando siempre la mejor manera de complementarnos. La gran política impide que la intriga nos divida. No olvidemos aquella dolorosa advertencia del libertador Simón Bolívar cuando decía, más hace un intrigante en un día que 100 hombres debían en un mes. La gran política nos llamaba el comandante Hugo Chávez, rescatando siempre el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Y aquí estamos pues en la gran política, la CELAT en la gran política en este siglo XXI. Sin lugar a hemos llegado a Cuba y esta cumbre de La Habana es una cumbre que demuestra la fortaleza y la consolidación de nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Nos vamos acercando al punto óptimo en que podamos avanzar hacia una sólida unión, una sólida unión económica, constituir una poderosa zona económica de desarrollo complementario compartido financiero industrial tecnológico que extraordinaria obra se inauguró con la participación de Brasil e inversionistas de diversos lugares de América Latina recientemente aquí en los puertos de Mariel una obra que realmente trasciende el siglo XXI y apunta hacia el siglo XXII obra de la magia de la unión de nuestros pueblos de nuestros gobiernos constituir nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños como ha dicho el presidente Raúl Castro y hemos decidido el día de hoy como un poderoso territorio de paz un poderoso territorio de paz saludamos la declaración de La Habana en el aspecto que apoya los procesos de negociación de paz que hoy se están desarrollando en Colombia y nos parece extraordinario que vaya América Latina y el Caribe acompañar al presidente Santos en su empeño en su terco empeño por construir la paz con el pueblo de Colombia cuente usted presidente Santos con todos los modestos esfuerzos de la república bolivariana y de nosotros como seres humanos que amamos a Colombia para la paz de Colombia que estamos seguros va a llegar a puertos seguros valga la expresión territorio de paz América Latina y el Caribe así lo hemos llamado igualmente nuestra América Latina y el Caribe es un territorio libre de armas nucleares dos causas fabulosas compartidas por la humanidad y América Latina con su patrimonio ya ideológico común estamos afirmando ese camino nosotros queremos hoy ratificar así como lo hemos aprobado en esta declaración la necesidad de que América Latina y el Caribe en nuestra agenda presidentes presidentas primeros ministros tomemos con fuerza las causas para terminar la definitiva descolonización de todo el territorio de América Latina y el Caribe por eso saludamos en nuestra declaración el párrafo número 39 donde se ha adoptado precisamente el concepto de lograr de nuestra región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismos y colonias hermoso concepto que nos expresa a todos precisamente acabar con los viejos enclaves y las viejas formas de colonialismo y con las nuevas formas de colonialismo que por distintas formas se nos van colando los nuevos colonialismos culturales que nos llevan de antivalores de violencia de culto a las drogas de culto a las armas y han llenado de violencia a toda nuestra región las nuevas formas de colonialismo financiero de colonialismo económico que se pretenden para controlar nuestros recursos naturales para controlar nuestras riquezas viejos enclaves entre los viejos enclaves nuestra América Latina tiene que seguir insistiendo en renovar sus esfuerzos para acompañar a Argentina en el proceso de descolonización y entrega definitiva de las islas Malvinas Georgia y San Luis del Sur es inaceptable que en el siglo XXI se siga pretendiendo del Reino Unido y eso nos debe llenar de pasión verdadera porque es una causa justa pasión verdadera nos debe llenar acompañar a Argentina porque el Reino Unido se retira definitivamente de las islas Malvinas y se la entrega a su dueño que es el pueblo de nuestra Suramérica el pueblo de Argentina descolonizar nosotros diríamos aquí señor presidente ¿quién puede entender en el siglo XXI que en la isla de Cuba en una esquina de la isla en Guantánamo perviva aún un enclave militar colonial que es utilizado como centro de reclusión y tortura que es un escándalo mundial tiene que llegar el momento con el apoyo de la CELAT de la Organización de Naciones Unidas que los Estados Unidos se retire de Guantánamo y le entregue a la isla de Cuba y al pueblo de Cuba Guantánamo la descolonización definitiva estaría incompleta queridos hermanos y compañeros estaría incompleta la agenda de nuestros libertadores que quedó pendiente de hace 200 años si nosotros no fuéramos junto al pueblo de Puerto Rico un proceso definitivo de descolonización quiero saludar y agradecer la adopción en nuestro documento doctrinario de la declaración de La Habana de un párrafo sumamente importante donde nos comprometemos y reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas reiteramos que es asunto de interés de la CELAT el tema de Puerto Rico para que definitivamente Puerto Rico más temprano que tarde algún día lo veamos incorporado como debe ser aquí en su casa esta es la casa de Puerto Rico que está ahí en el centro en el mero centro del corazón del Caribe de nuestro Caribe descolonizar el Caribe y que el pueblo de Puerto Rico entre por esa puerta libre soberano convertido en república es un sueño que tenemos es un sueño que ojalá más temprano que tarde podamos ver bueno queridos compatriotas hemos propuesto en la reunión en privado precisamente que nuestro órgano de conducción ahora bajo la presidencia de Costa Rica Centroamérica hemos venido rotando de manera sabia las presidencias pro-tempor en Sudamérica Venezuela Chile Cuba en el Caribe Costa Rica le toca ahora querida compañera presidenta Laura Chinchilla y quien vaya a sucederle en la presidencia de Costa Rica estamos seguros que con gran dignidad dirigirá nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños hemos propuesto al cuarteto que ahora va a estar formado por Cuba nuestra hermana Ecuador que le tocará la responsabilidad de presidir la CELAT en el año 2015 presidente Rafael Correa y estará al frente de la CELAT durante todo el año 2015 después el cuarteto y los compañeros y hermanos del Caribe para que asumamos además del sistema de cumbres que hemos tenido extraordinario nosotros asumamos una vacuna antiburocratización nos vacunemos en salud como decimos y podamos establecer queridos presidentes presidentas primeros ministros primeras ministras podamos establecer un método de trabajo permanente una agenda presidencial una agenda del más alto nivel permanente de consultas de decisiones de acompañamiento cosa que cuando lleguemos a las cumbres ya tengamos temas vitales para el debate y la toma de decisiones temas vitales de la economía temas vitales de lo que estamos aprobando hoy hoy estamos aprobando sendos planes para ir a un proceso de alfabetización de América Latina y el Caribe de posalfabetización de fortalecimiento de educación pública de la salud pública del derecho de la alimentación nosotros proponemos que se establezca una agenda presidencial permanente de consulta permanente asumimos la propuesta hecha por el compañero presidente Pepe Mejica de que cada presidente establezca un gabinete especial de integración de América Latina al lado del presidente de la presidenta del primer ministro y nuestra presidencia protémporo más el cuarteto vayan estableciendo mecanismos de consulta permanente de los grandes temas de la política regional de la política mundial de la economía regional de los planes sociales de la cultura de la integración del fortalecimiento de nuestra organización creemos que ha llegado el momento para que demos un salto en el proceso de dinamización de la organización y el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es posible nosotros sabemos que si se puede hasta el día de hoy podemos decir que hemos acumulado un patrimonio fundamental quien quiera buscar y esto es mucho decir de verdad y llena de gran emoción decirlo quien quiera buscar que piensa América Latina en su diversidad sobre la crisis económica y el futuro de la economía mundial lo puede encontrar aquí tenemos un patrimonio común quien quiera buscar quien piensa América Latina de su cultura de su desarrollo social del avance hacia la igualdad y la superación de los niveles de desigualdad y pobreza aquí están las políticas comunes quien quiera buscar que pensamos sobre el cambio climático y sus efectos perversos también está aquí ya tenemos un patrimonio ahora se trata de pasar del pensamiento de la formulación a la acción es el llamado principal que queremos insistir querido compañero presidente Raúl Castro para que el cuarteto nos conduzca por una vía de la eficacia política de la mayor eficiencia de la comunicación permanente y nosotros convirtamos la CELAT en un nuevo modelo con eficacia política de integración de unión de acción y de apoyo y protección de nuestro pueblo es el gran sueño que hoy tenemos que hoy compartimos y que estamos seguros vamos a seguir viendo muchas gracias querido compañero presidente muchas gracias a todos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe aplausos gracias